Para aquellos hombres que entregan su corazón de verdad, que aman, que quieren y pues solamente las mujeres no los valoran. ¿Qué creen? Que las mujeres los toman nada más como objetos sexuales y los mandan a la fregada. Para todos los hombres, la triste historia de Samo Mechones, nada más lo utilizan en el 5 letras y lo mandan a la fregada como al bícero, porque simplemente, ¡hacia es el amor! ¡Esa va la rueda! Para aquellos caballeros que entregan su corazón de verdad, pero no lo valoran las mujeres, nada más lo utilizan como objeto sexual, porque simplemente, ¡Hacia es el amor! ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Cum, cum, 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 cumbia! ¡Cainan el poeta! ¡Heroe! ¡Llévate! ¡Esa noche a Angelito Pérez! ¡Sabros! ¡Cum, cum, cum, cumbia! ¡Escúchala! ¡Cum, cum, cumbia! ¡Venga para mi Rodri Sostres! ¡Versé! ¡Que no lo valoran sus esposas! ¿Por qué será? ¡Escúchala! ¡Cum, cumbia! ¡Cum, cumbia! ¡Cum, cumbia! ¡Amor sincero yo te vi! ¡A cambio de nada! ¡Cum, cum, cum, cumbia! ¡Ándanos conmigo! ¡Cum, cum, cumbia! ¡Cum, cumbia! Cariño bueno te ofrecí ¡Sabroso! ¡Para la gente de Jordan te ve! ¡En la comemota combi sabroso! ¡Abogos de la noche! ¡Diz a mi es el gris un guasón! ¡Voda la banda de mi corazón famoso! ¡Dicen! ¡Fa, fa, 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 fa! ¡La banda de México y el gabacho! ¡Abo el gabato y poderoso! ¡Ya llegaron más amigos de la cumbia! ¡Cum, cum, cumbia! ¡Cum, cumbia! Así es, cuando tú quieres no te quiere Cumbia, como es el amor poeta Cumbia, cuando tú das no te da A cabrón, dice cumbia, cumbia, cumbia Baila en la copita y yo se ve Cumbia, sabroso Desde el 2022 y el 2015 cabrón Llegó mi famoso winner, Baila en la guinia Él es, cumbia, puro famoso a la verga Cumbia, así Dice Para el DJ Troza, de parte de su amor la Paola Y a Paola, sabroso Cumbia, vamos a verla ¿Cómo dice? Amor sincero yo te di Amor sincero yo te di A cambio de Vamos del barrio Ya llegaron los morros de peces Aguelitos y Orwi Leímos MMD Aquelujas para cantar a Ziztahuaca Contigo de corazón famoso ¿Cómo dice? Cumbia, cumbia, cumbia Ahora tú quieres regresar Para mi gente del Boloño de Juárez Llegaron los chicos con el irmón J.D. Bícoro Famoso Dice ¿Cómo dice? Así es el amor Cumbia, cumbia, cumbia Échale un papá perri Pertitos de la traza y yo Ya llegó la hobby sabrosa Hijos de la noche con el hito Jordan Y los vagos mister morros 13 Cumbia,ladores morros aztecas Vieron los diseños eclipses Toda la van a con famoso Cumbia, cumbia Améns el amor Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Sabroso Así Sabroso Amor sincero yo te vi Amor sincero yo te vi A cambio de nada Ya llegó el famoso Gachito Forever RPP Zamora Alexa Esa noche desde Toluca Poco vamos a la verga Cun 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 Cucía Esa Bella y sensación Coca Los ojos mayosos ni tampoco presumidos Solamente apoyamos al chigón de los sonidos Y con su abone Hay por loco suces Venga Llegaron puros cuates de corazón Cucun cun cun Vamos Como es el amor quien no te quiere Como es el amor cuando tú le amas no te ama Lleva a la familia poderosa Organización, demonios, siempre famoso Yotan Greve y la Cofi Mouse Viniendo el día es contigo famoso Te lo digo, famoso Como es el amor cuando tú le amas no te amas Como dice Sa, 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 sabroso Mi chameco y yo más de la lesión tierra blanca Llego a la tita pa' salsera Puro famoso a la verga Como es el amor cuando tú le amas no te amas Se va la cumbia Amor sincero yo te amo Para Chucha y Samara Reni Te amo Para activos casas de la interés Pura famosa la verga Como es el amor cuando tú le amas no te amas Y los diseños poderosos Ahí Ahí Dipsa Venimos a escuchar a una cumbia poblana Y este saludo se ha reunido a una mamá americana Los hermanos Manuel y Niñoyito Pa' más acuerdo Hijos de la noche el guasón Pa' vos o contigo Ya sé Que bonita rola Así es el amor Continuamos En esta noche mis amigos Para la comi mamalona y la hermosa Mari César M.B. El amor poderoso Continuamos Fondo musical Bueno mis amigos Pequeño fondo musical Vamos a dedicar a una cumbia del Ecuador Y después de esta cumbia Nos vamos arriba del escenario Porque viene una sorpresa para mi comisión organizadora Gracias a mi gente del Moloya del Río Gracias a Agustín Villa Amén